Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, give me boy, give me boy I'm your baby, I gotta hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't wanna try I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl So nice, sexy mama Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, give me boy, give me boy I'm your baby, I gotta hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't wanna try I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl So nice, sexy mama Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Ya ora Gimme boy, gimme boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Gimme boy, gimme boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna drop me I'm your girl, I'm your girl I'm your son Sexy mama Toma de la mano Que tu eres cosa buena Esa noche quiero Balas sobre la arena No soy una jena No soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Gimme boy, gimme boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Gimme boy, gimme boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna drop me I'm your girl, I'm your girl Ela, sol na' sexy mama ¡Suscríbete al canal!